Las solteronas son tres hermanas y quieren ser primera dama Aman al pueblo y a un alcalde, la competencia está que arde Las solteronas quieren ser parte, Tina, Dulcina y Santina se lo reparten El Bienamado, su gran estreno el martes 2 de mayo a las 10.00 en Troporum y más